Todo Hola, bienvenidos a Catering 100% mi gente bella Buenos días mis Caterinitos Lindos míos de mi corazón Con este día tan hermoso Ay, qué bellos que están todos Afeitaditos, fresquitos Ay, ay Están bellísimos mi chacho, bello Te quiero mi Sergio Allá Mario, Miguel, el de Mendes ¿Cómo Francisco? Ay, Francisco Siempre se me olvidan los nombres Esos dos son, los de iluminación Son pichirres Son pichirres Juan, Juan Y a todos mis Caterinos bellos del camión Que está Jorge, taleíto El maestro que me peleó Raúl, el dire Ay, mi amor, bello Tú me hablas y como me sale por allá La voz yo volteo Bueno, mi gente de América Latina A levantarse mis gandules Vagos, holgazanes Toda mi gente de Colombia De África De Suecia Ah, no A ver, porque no me pusieron el cartel Mentira Ay, no me lo pongas, Nico No Del Salvador De Guatemala Panamá Canadá De Paraguay Mi gente de Paraguaya Ay, Juana Y María Eugenia Ay, Dios mío Bueno, mi gente de Argentina A levantarse Porque hoy el día está Muy bueno Acá en Marina Sol No puede ser en otro lugar En la Argentina, mi amor A 15 minutitos en la capital Ay, de todo Ay, ¿qué tenemos acá? Mira Tenemos Pichina Tenemos Cancha de volei Volei De fútbol De gol De tenis Tenemos salones de fiesta Hay pechechitos Arbolitos Nubechita Ay, de todo Mi gente No te lo puedes perder No lo olvides Marina Sol Increíble Bueno, mi gente Ay, y yo vestida por Boa Forma Y mis pelos me los pido Amiguelito Romano Que le mando un beso enorme Y si nos quieren escribir mail Porque Porque mi amor Acá estamos con los mails a full Nos escribas a Katy arroba Foxport LA Punto Mi gente Este es Sergio López De Rosario Argentina 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 Katy, me gusta mucho tu programa Es una hora muy linda Este año empecé a ver El programa Y no me lo pierdo Quiero saber Qué puedo hacer Para tener marcado Los músculos De los brazos Bueno, ya te vamos a decir Sergio Después tenemos A Rosibel González De Venezuela Viva Venezuela Mi patria querida Vamos mi Venezuela bella Dice Hola Katy Soy Rosy De Ciudad Guayana Venezuela Te admiro mucho Arriba la venezolana Eres super Ponernos en forma No hay más que la energía Que tú nos das Quisiera que me des un dato Para tener la cara Jovial Como tú Ay, ya te voy a hablar Mi Rosibel Ay, qué jovial Ay, esa palabra es como antiga Rosibel Bueno, mi gente Nuestra profe bella Analía Eso Bien arriba Vamos bailando Bailando Claro que sí Hagamos vueltas Y de salsa Mi amor Para que la gente nos vea Tú vas mucho a discotequear Y bueno Todavía estás en la época Para la época De discotequear Muy bien Tú vas Por eso andabas Duviéndote por ahí Por los trincones Y bueno Por eso lo vamos a hacer Un poquito antes Ah, vamos Sí, tira Bueno, porque es importante Maestro ¿Qué vamos a hacer? Mirá, agarrate Bien del manublio Vamos bien atrás Con la cadera Y estiro Abajo Estiendo bien las piernas Qué bueno eso Muy bien Mirá Ahora volvimos acá Ay, eso está buenísimo Buenísimo, ¿eh? Me encantó Estiro ahí un poquito Acuérdate que siempre Estirar un poco Antes de hacer actividad física Es mejor Porque acondiciona Más rápido el cuerpo, ¿eh? Claro Vamos a hacer una Traseta en calor Claro, que la elongación También es una manera De entrar en calor El cuerpo Por supuesto Cuando haces una clase De stretching Es entrar en calor Elongando Claro, claro Bueno, chequeamos Que siempre el asiento Es de la altura de la cadera Claro Y arrancamos Importante Sí Claro Yo no sé Tengo la bici así como Pero lo bueno de esta A mí esta bici me encanta Es muy bien Qué tipo de trabajo vamos a hacer Mirá, ahora vamos a entrar en calor Y después vamos a trabajar con bandas Que vamos a hacer un trabajo de piernas Ok Y qué intensidad ponemos en la bici Suavecita 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 Me encanta que estas bici Ay, mira, que fácil Yo no lo dejo ahí La resistencia va solamente para acompañar el movimiento ¿Sí? Que no estén sueltas las piernas Claro Suavecita Ahí Claro, así Que no estén sueltas Que uno no sienta que está como Que no está rebotando Claro 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 Buenísimo Entonces acá nos quedamos un rato Ah, nos quedamos un ratito Hacemos unos minutitos Lo conveniente es cuánto En la bicicleta Como si es entrada en calor Si es entrada en calor Cinco minutos está perfecto Más dos días de calor Más dos días de calor Más dos días de calor Porque si haces en infierno Capaz que hacemos siete, ocho Depende del trabajo que vas a hacer Claro Si vas a entrenar piernas Por ejemplo en la sala de máquinas Que conviene ser diez minutitos Estirar un poquito y arrancar Claro Y después capaz que al final Nuestro amigo que quería hacer brazos Ah, es cierto Sergio de Rosario Claro, que quería quedar marcadito Bueno, muchas salas de máquinas con peso Con peso Y por supuesto que la alimentación sea baja Y por supuesto Para que no La alimentación tiene que ser siempre sana Claro, porque el músculo no se marca Nada de grasa, nada de fritos Pero Ani, el músculo no se marca porque arriba hay grasa Por supuesto Claro Y además porque no lo trabajamos Además Claro, que era guaito Ay, sí, ya, que fastidio, que vamos al corte Pero será posible Seguimos nosotros Nos vamos a un cortecito Mi gente bella Y ya seguimos con más Catherine 100% 100% 100% 100% mi gente bella Con nuestra profe bella acá Analia que nos está poniendo el cuerpito Vamos a poner la colita dura Lindo como es ella Porque yo te digo Es un incentivo Yo por ejemplo Vea las profe lindas Con los cuerpitos redonditos Duritas Las panzas chatas Ay, yo quiero estar así Y incentiva Incentiva O veo revistas Viste de físico-culturismo Digo, así es que hay que estar Así que vamos a ponernos las pilas Yo hay rollitos y mondongueros que tengo que bajar Pero Bueno, todos Tenemos siempre algo, eh No hay Vamos a trabajar la cola Ay, qué maestro Qué agresividad Vos podés enganchar la banda en tu casa En donde quieras Sí, en algún lugar que esté fijo Claro Para generarle tracción Ok Vamos a enganchar la punta del pie A primero vamos a hacer colita Sí Bueno, y vamos a trabajar el lúcio Mira qué buen elemento este De la banda elástica, ¿no? Podemos hacer variedad de cosas Mira, nos agarramos del manulio Y damos una patadita hacia atrás ¿Sí? Ok Y vuelvo Extiendo Ok Acá están viendo distintos ángulos del ejercicio De acuerdo a cómo tome la cámara Exacto Lo importante es mantener Y acá que estamos trabajando Muéstrame Este glúteo que estás estirando Claro Panza dura Y no quiebres mucho la cintura Porque si no puede doler Ah, ok Entonces solo hago fuerza con el glúteo Cuando empujo hacia atrás Eso Ahí Muy bien, excelente Buenísimo Y aprieto bien cuando extiendo Ok Ahí hago bien una contracción del glúteo Ok Ahí va Muy bien Sigo un poquito más Y afloja Ya afloja Ok Mirá Cambiamos, ¿eh? Vamos a trabajar Que vamos a trabajar ahora Y son dorsales Tuvo el codo y bajo Ah, es como si fuera un remo Un remo Hacia atrás Claro Cerrucho en realidad Cerrucho Como si cerruchara una madera Buenísimo Ahí va Vamos Mi gente, cerruchando ahí para que esté triste Se ponga el salerito Muy bien Vamos Perfecto Bien atrás y pegadito siempre al dorsal el codo Ahí, soy bien Perfecto Ok Y mantener el cuerpo lo más recto posible Siempre alinear el cuello con la columna ¿Sí? No sacar mucha cola Vamos mi gente bella Muy bien Qué lindo Cambiamos Mirá Ok Ahora vamos a dejar el codo arriba Y voy a extender hacia atrás Ah Para trabajar tríceps Ahora sí que estamos poniendo Vamos, vamos Muy bien Siendo Ahí va Claro Y el codo tiene que quedar fijo El codo tiene que quedar bien fijo Lo único que se mueve sería el antebrazo Ahí Claro Localizar bien el movimiento Sí, uno tiene que con la mente concentrarse en el músculo que está trabajando Yo estoy trabajando el tríceps Entonces toda mi contracción está ahí Ah Entonces trato de manejarlo Es muy importante esto No me mueve Buenísimo Buenísimo No, yo te digo la manta elástica Es bueno Un gran elemento Un gran Aparte lo puedo usar en casa como queremos Claro Viste que a veces la gente no tiene para la mancuernita No sé qué Ahí va Acordate Cuando extiendo apreto bien la cola La cola Aprende apretadita Dale, dale Efecto Después Muy bien Un poquito más Dale Te lo he hecho más feliz Muy bien Claro Porque es así como bien Últimas veces Como si tirabas una patada para atrás ¿No? Exactamente ¿Qué pasa? El lúcido es el músculo más potente del cuerpo Entonces necesita mucha potencia Trabaja en potencia Claro Bueno, ¿cambiamos? No, además todos esos ejercicios se le van a dar una linda como edición Y yo lo que digo, que nuestra amiga Rosibel nos estaba preguntando Ay, Caterin, ¿cómo haces para tener esa cara tan jovial? Primero, claro, primero creo que es una cuestión de actitud Exacto De actitud De actitud De estar feliz con la vida Dormir De hacer cosas por uno Hacer actividades físicas Cosas que te gusten Te levanta la endorfinas Claro Hacer actividades físicas Eso te va a subir la endorfinas y vas a estar feliz Después, otra consecuencia del ejercicio es que el cuerpo te empieza a cambiar Y en la medida en que te veas linda Se ve divina Se ve divina Entonces la autoestima se levanta y uno ya se ve diferente Comer también sano Ah, no, tomado Estamos ahí O sea, como hemos estado, ahora cambiamos Ahora nos va el tiempo Ahora el Triset Triset, mira como me tiembla Muy bien, tiembla, tiembla Claro, porque está re Voy a decir más adelante, si querés, para que se cueste menos No, pero está bien Ahí va Muy bien Perfecto Arránate que todos los mueven antebrazos Ahí, concentrándome bien en ese músculo Exacto Tomar mucha agua, los líquidos Buenas, buenas bebidas, ¿no? Que te den Este Yo por ejemplo, ¿sabes qué? Tomo mucho Jugo de naranja con zanahoria y remolacha ¡Muy bien! 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 Buen día, buen día a todos Muy bueno el jugo que acabas de mencionar Viste, porque además apenas tomo unas gotitas de sol Excelente No saben, me pongo negra Claro Y a mí tiene mucho antioxidante lo que acabas de mencionar Mucho La remolacha y la panahoria Podemos estar mientras ella habla Bueno, hoy Katy quise cambiar un poco y quiero hablar de, hay gente, así como muchas veces decimos sobre la actora en el verano que las mujeres queremos estar, los hombres también, no solo las mujeres Queremos estar delgados, en forma, saludables por dentro y por fuera Hay mucha gente, Katy, que tiene muchos problemas para engordar, que tiene una mala nutrición, no solo gente adulta, sino también niños, por ejemplo Y hay que ocuparse también de esa gente, a veces es mucho más difícil para esa gente engordar nutricionalmente de forma sana Porque vos decís, bueno, que engorden, que se coman, que se yo, alfajores, chocolates, y no, no están engordando de forma sana No, entonces, ¿qué trajiste? Bueno, esto es un agua de coco, el coco tiene mucha grasa, pero es una grasa dentro de todo saludable, si uno no tiene colesterol elevado, es una buena grasa Ay, qué rica, me encanta el agua de coco, Venezuela se toma mucho Refresca mucho en verano No es pesada como la leche, ni como la crema de coco, sino que es muy liviana Además de hidratar un montón, ¿viste que te hacen baños de cremas de coco? Con coco, para la piel también sirve el aceite de coco Y una barrita de cereales, que esa te la doy después, que es de almendras, nueces, bien energética para las dos, para terminar bien para la vida Además, que si tienes que engordar, come mucho de esto, y es una manera de engordar sana ¡Muy bien! ¡Bien, Cati! Nos vamos, un cortecito rapidito Y ya seguimos con más Caterine 100%, mi gente bella ¡Bien, Cati! ¡Bien, Cati! ¡Bien, Cati! ¡Bien, Cati! ¡Ay, la venezolana! ¿Cómo era? Maribel Maribel, no, Maribel no era La venezolana, mi venezolana bella Ya mira, de una parte del programa a otra, no te olvido el nombre Vamos a elongar, Cati Vamos a elongar Que trabajaste mucho, tren superior también, muy localizado con Ana Entonces vamos a hacer un trabajito de estiramiento Trabajaste dorsales, trabajaste tríceps Vas a colocar la mano sobre tu espalda y con la otra mano vas a bajar el codo para que tire bien Desde el tríceps ¡Eso! ¡Claro! Bien el tríceps Podés bajar un poquito la cabeza para relajar la zona de las cervicales Nuestro moquito de pavo Exactamente Es importante elongar lo que trabajaste muy intenso Arriba, cambio de brazo Ah, flojamos Y vamos a hacer un trabajito Abajo, vamos a colocar la pelota adelante Y lo mismo, sin quebrar cintura, vamos a ir llevando la pelota hacia adelante Estirando todo el tren superior y la cola empuja hacia atrás Ah, no, eso es genial, mi gente Ya sé que los cateninos agradecidos Yo los voy a ir a ver, a ver cómo lo estás haciendo Claro, a ver Eso, ahí, alargá Ahí Y ahora te sentás con la cola en los talones atrás Y las manos siguen acá arriba Ahí Y vos relajás atrás Ahí está ¡Ay, qué lindo! Relájate a ti Ahí Además que sentí como que también me siguió elongando toda la espalda desde otro lugar Exacto Cambiar de postura, ¿no? Y vértebra por vértebra Vamos con un brazo Atrás Atrás Ahí La cola la llevas a los talones Y vos con el brazo intentás ir bien adelante Bajo la cabeza Bajo la cabeza Bajo la cabeza, sigue la línea de la columna Toda esta parte Ahí La cola empujan los talones Ahí Ah, ok Bien, como que me voy a sentar Exactamente, perfecto Ay, no me encanta Mariela Arriba, suave Qué emoción Qué emoción hacer esto Y vamos a bailar un ratito Vamos a mover un poquito Ay, que ella se ve tan bella bailando Yo me veo horrible Yo me veo horrible Bueno, mandame la música, Mariela Vamos a hacer un poco de pop ¡Ah! Qué loca Qué loca Vamos a hacer un poco de pop Ahí Uno y uno Mirá, levanto el talón Eso Izquierdo Eso Derecho Yo te sigo Vamos, izquierdo Eso Y ahora bajo Talón Talón Y lo acompaño con el hombro, Catriz Eso Eso Ahí Ahí Doble de hombro Me veo divina, ¿no? Haciendo esto Doble de hombro Ah, doble Doble Ahí estamos Bien Eso Vamos, gente bella Acá con alegría Y Caterin 100% Vida sana Nuestra maestra Mariela Latino Y Analia Que es una divina Que nos está poniendo Pero con todo Y Voy con los bellos Amor Porque los chicos también Bueno, y de Chile Eterman también Nuestra Nuestra Chef Natalista Con esos super jugos Claro Que nos da Bien de cadera, Catriz Eso Uno más Uno más Voy a cerrar las piernas Y voy a abrir Mirá Voy con el tronco Voy con los hombros Me encanta ser bonito Pero nos vamos Mi reina Gracias amorcita Hermosa Bueno, mis Caterinos Gracias Gracias por haber estado hoy Con nosotros Nos vamos Mi América Se les quiere Nos vemos en el próximo programa ¿Ok? ¡Ago! 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 ¡Ago!